¿Qué es la solución? Necesita líderes empresariales que busquen y encuentren la forma de potenciar y mejorar en todos los aspectos posibles ese tejido productivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son las declaraciones del rey Felipe VI. Hoy en Valencia, como han visto en esas imágenes en el Congreso CEDE, que ha reunido a numerosos empresarios muchos mensajes destacados, entre ellos la incertidumbre que vive la economía provocada por la pandemia. Es sin duda la noticia destacada de la jornada, pero también les vamos a contar otros titulares, otras noticias. Comenzamos Z al día. El Partido Popular se ha situado en el centro de la diana del debate de la moción de censura. Cisores ha durado en el Congreso este primer tran del debate de la moción registrada por Vox. El Govern valencià replega el guant del Govern i es prepara per a demanar el toc de queda. La Generalitat utilitzarà este mescanisme después de que s'hagin disparat els nous contagis, fins a més de 1.300. I anirem al Bioparc. Una gacela de tons on va a Nizer la setmana passada. Evoluciona perfectament i, en breu, es preveu la incorporació al seu ramalte. Comencem avui molt pendents del Congrés dels Diputats. El Partido Popular se ha situat en el centre de la diana del debate de la moció de censura. Mentre el líder de Vox, Santiago Abascal, ha cridat als populars a construir una alternativa que acabe amb el Govern de coalició, Pedro Sánchez ha demanat a Pablo Casado que talle del tot amb la ultradetra. Cisores ha durat en el Congrés este primer tran del debate de la moció registrada per Vox. Nosotros presentamos esta moció de censura porque tenemos una obligación en conciencia. Hacer todo cuanto esté en nuestra mano para acabar con este Gobierno que ha llegado mintiendo ilegítimamente a los españoles y que ha abandonado criminalmente a millones de ellos en mitad de esta epidemia. Y que ha traicionado los intereses generales de España pactando con todos sus enemigos. Señor candidato, no acude hoy aquí en absoluto con el propósito de obtener la confianza de la Cámara. Es más, sabe que no tiene la menor posibilidad de obtener la confianza mayoritaria de la Cámara. Y por el tono bronco, además, utilizado y lo inquietante del contenido expuesto, tampoco parece que le interese mucho a usted, señor candidato, obtener la confianza mayoritaria de la Cámara. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer todos los que hemos estado durante horas y horas escuchando a los distintos portavoces de la ultraderecha, si esta iniciativa no pretende optar a sustituir al actual Gobierno por otro Gobierno liderado por usted, señora Bascal, ¿qué es lo que hacemos aquí? Sota el lema, el temps del lideratge transformador, els màxims en directius institucionals i empresarials han abordat avui en el Palau de les Arts els reptes de futur en front d'un present excepcional. Quasi 3.000 empresaris i executius participen online i físicament en esta edició del Congrés CD, que ha sigut clausurat por el rei. El Palau de les Arts, Reina Sofía de València, ha acollit el Congrés de Directius de la Confederació Espanyola de Directius i Executius. L'acte ha reunit a 376 assistents presencials, entre els quals destacaven el Seu Majestat el rei, Felip VI, la vicepresidenta tercera del Govern, Nadia Calviño, i el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig. Los empresarios y directivos valencianos tienen mucho que aportar. En realidad, llevamos siglos siendo competitivos. La capacidad del pueblo valenciano para rebelarse contra los desafíos es tan antigua como nuestra historia común. Ahora simplemente se trata de volver a conseguirlo juntos, entre todas y todos. Així, doncs, Puig ha apelat a la unitat com a recepta per aixir de la crisi derivada de la Covid-19. La voluntad de formación y alimentar el espíritu emprendedor como hace EDEM. La experiencia y la solidez, como hace Javier Fur y su empresa. La capacidad para comerciar con todos los países del mundo, como hace Pamesa. La predisposición a innovar, como hace Aitex. El valor de transformar la sociedad, como hace cada día Casa Caridad. En cambio, el presidente Bankia, José Ignacio Gori Golzarri, ha manifestado la necesidad de transformar las febleses de la nuestra economía en a que estén sin EDIC. Pero la economía está viva y la economía quiere ver cómo funcionamos. Y hay una palabra que creo que me la habéis oído muchas veces, la palabra confianza, que es la confianza en nuestro país. Y tenemos que transmitir confianza, confianza en los mercados, a los inversores extranjeros que confían en nuestro país y confían en nuestras empresas. L'acte ha seguido la normativa COVID establecida. Por eso, la encontración se ha retrasado por streaming para facilitar a los 3.000 participantes la suya asistencia online al Congrés de Directivos de la Fundación CD. Hoy también hemos habido en el debate sobre el estado del Ciudad de la Ciudad de la Centración. L'alcalde Joan Ribó ha anunciado una serie de actuaciones previstas por el Gobierno. Ha manifestado que el Gobierno iniciará proyectos como aparcamistas en Sol ради, el menjar a casa para discapacidades y dos nuevos mercados a Malilla y Benimacleta. El primer edil ha revelado la ampliación del wifi obert y gratuito a 90 localizaciones, la creación de la oficina para el derecho a la vivienda y también la idea de impulsar el plan de revisión integral de la façana marítima. También el alcalde ha resaltado la reducción del deute a más de la mitad. Y por su parte, la portaveu del Partido Popular, María José Catalá, ha anunciado al inicio del ple sobre el estado de la ciudad que el grupo ha presentado 100 propuestas dirigidas a impulsar la creación de ocupación y juzgar contra la pobreza. Catalá ha destacado que tenemos el peor alcalde para afrontar el peor momento para Valencia. En este debate nosotros evidentemente partimos de una premisa, la situación sanitaria no se ha frenado, es más, estamos ahora liderando el repunte y eso nos preocupa muchísimo porque en esta segunda ocasión nadie podrá decir que no sabemos qué hacer. Venimos de una situación previa del mes de abril y marzo y todo el estado de alarma, por lo tanto ahora sí sabemos qué medidas hay que abordar con mayor celeridad. Ahora no vale decir que de esto no lo hemos vivido nunca y no sirve la improvisación. El Gobierno de Valencia arreplega el guan del Gobierno y se prepara ya para demanar el toque de queda. La Generalitat utilizará este mecanisme después de que se hagan disparat los nuevos contagios fins a más de 1.300. La secretaria autonómica de salud pública AIR AGORA. Es con el tema Isadora Navarro. Estamos en una situación mejor que otras comunidades autónomas pero como te decía nuestro trabajo es totalmente preventivo, no queremos llegar a más. Entonces cuando no queremos llegar a 500 de media, no queremos llegar a 300, queremos mantenernos en una situación baja de tasa. En ese sentido estamos a favor de las medidas preventivas como las adoptamos en los municipios cuando vemos que hay un incremento de los casos para no seguir subiendo. Lo que queremos es antes actuar y no en el momento en el que puede ya ser demasiado tarde. Hoy el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alacant, José Chofre, ha explicado que el termo toque de queda no existeis. No se arreplega ni en la Constitución ni en la legislación. Aseñala que el mecanisme más garantista para poder aplicaros sería el estado de alarma. El toque de queda es casi casi una denominación inapropiada porque no tiene una entidad jurídica. Es decir, que hablamos de un estado de alarma, bien que no el estado de alarma, como lo entendimos, a partir de marzo no tiene que ser igual ni en muchos lo menos. Puede ser limitado en territorios concretos, puede ser limitado a horas determinadas. Los contagios a la comunidad disparen. La consellera ya demana que se extremen las medidas de prevención para evitar que se guisquen aumentando. Los contagios a Valencia huyen y cita al carrer, pero a ver, ¿comporten la situación valenciana? Bueno, un poco complicado de situación de la gente, como gente viene con miedo, comprar, no bien como antes, hay poco movimiento. Tenemos que estar más pendientes de gente que vaya con gel, que ponga guante, con mascarilla, situaciones difíciles. Con la misma intensidad que hemos vivido todas las demás etapas, sobre todo prevención, mucha prevención y las prácticas habituales que hemos aprendido durante este periodo de tiempo para intentar mantener esa higiene para todos los usuarios de la farmacia, para todos los pacientes. Yo creo que va a ser un poco inevitable que esto ocurra, porque tenemos esa tendencia, procuraremos ser todos los trictos que podamos ser con las normas y tener la esperanza de que aparezca lo antes posible la vacuna. Ojalá apareciera en diciembre para que en Navidad pudiéramos reunirnos todos. Pero si no es así, pues igual las fallas ya las celebramos todos juntos, sin este problema. Creo que no, no lo sé 100% seguro, pero creo que no, porque a lo mejor no veo tantos contagios como las otras comunidades y también son más grandes y todo. Y yo creo que no, esperemos que no también. Igual se pueden contagiar de día que de noche. Lo único que la gente tiene que estar un poco más concienciada, unirse en grupos. Si tienen que estar cenando en un sitio hasta las 12, pues con cuidado y manteniendo la seguridad y poca gente, pues aún se puede hacer. Lo que no se puede hacer es aglomeración de gente, llenar un restaurante e ir a discotecas, todo eso pues no. Y hoy ya el Gobierno de Aragó anunciat el confinament perimetral dels municipis de Zaragoza, Óscar, Iterol, barris rurals e inclosos. A partir de este dicho, es lo objetivo frenar la propagación del coronavirus. A més, el conjunt de la Comunitat Autònoma pasará a nivel de alerta 3. Los confinamientos, a medida que se adopta en las tres capitales de provincia, Zaragoza, Huesca y Teruel, a partir de mañana, de las cero horas de mañana. Además, las tres se consideran ejes de movilidad respecto a su entorno próximo, incluso de fuera de la Comunitat Autònoma, tanto en cuestiones de comercio como en cuestiones de ocio. De ahí que se vea recomendable limitar la posibilidad de entrada y salida de las mismas a solo lo que sea estrictamente necesario. Es técnico del programa de autoempleo de la Fundación La Caixa, Salvador Mañez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por atendernos. Cuéntenos, Autoempleo incorpora, ¿desde cuándo esta iniciativa de Fundación La Caixa? Sí, el programa Incorpora de la Fundación La Caixa trabaja principalmente el tema de autoempleo de personas en riesgo de exclusión social que, por circunstancias, pertenecen a algún tipo de colectivo vulnerable. Este programa lo gestionamos desde, en nuestro caso, desde el Consorcio Territorial del Pacto Norte. Somos un consorcio de empleo que, bueno, trabajamos por el empleo y principalmente nos dedicamos al fomento del autoempleo y a la ayuda de las personas que quieran iniciar un negocio y más si tienen algún tipo de... Y sobre todo en este momento delicado de la economía. ¿Les ofrecen asesoramiento gratuito desde el principio, un acompañamiento? Cuéntenos, ¿cómo es esto, Salva? Correcto. Nuestra labor principal es ofrecer un acompañamiento lo más integral posible, desde los trámites más sencillos hasta aquellos que suelen suponer un quebradero de cabeza pues a toda persona que quiere emprender un negocio y no sabe por dónde. Tanto consultas sobre licencias de actividad como tema de impuestos, formas jurídicas, etc. Además, se hace un plan completo de empresa que garantiza, sobre todo, como usted bien dice, la viabilidad y el crecimiento del proyecto. ¿Qué iniciativa ha tenido desde que se puso en marcha este programa de la Fundación La Caixa? Bien, bueno, la iniciativa desde la Fundación La Caixa ha sido sobre todo apoyar a colectivos que por desgracia lo están pasando, son más vulnerables desde personas de tanto jóvenes como los de edad avanzada, como colectivos que presentan discapacidad o algún otro tipo de, digamos, de vulnerabilidad. En el tiempo que llevamos ya en este año, prácticamente, hemos dado servicio a nivel nacional a 2.000 personas que se han acercado a nosotros a lo largo de toda la red Incorpora, a nivel estatal, como digo, y el resultado prácticamente ha sido 750 empresas creadas, tanto como autónomos, como pequeñas sociedades limitadas o otras formas jurídicas. Una de las principales cuestiones del usuario del ciudadano es cómo conseguir la financiación. Sí, por desgracia, algo que se entiende, lógicamente, con las entidades financieras, pues que esté su negocio, tienen que asegurarse la rentabilidad de los negocios para que, lógicamente, puedan recibir o puedan retornar esos créditos que conceden, lo cual a veces se traduce en exigir unas garantías reales, unos avales que las personas, y más en la situación que estamos viviendo, pues no pueden aportar. Entonces, dentro del programa Incorpora, hay una línea de, damos asesoramiento también en las líneas de financiación de microcréditos, que en este caso CaixaBank pone a disposición de los emprendedores que así lo requieran. Y, bueno, la garantía del proyecto, la garantía para saber si ese proyecto es fiable, es la propia viabilidad del proyecto. Entonces, apoyamos y trabajamos mucho la idea del negocio hasta que esa idea de negocio se convierte en un proyecto empresarial lo suficientemente viable como para poder sacarlo adelante con éxito. Estupendo. Pues es Salvador Mañez, técnico del programa Autoempleo de la Fundación La Caixa. Gracias por hacernos una radiografía de esta iniciativa interesante en estos tiempos complicados. Buenas tardes. Cuídese. Buenas tardes. Me escoses el debate sobre la celebración de las fallas 2021. Continúa vivo. Ahí, la secretaria autonómica de Salud Pública, no tancaba la puerta a la celebración de las fallas. Obviamente, las fallas como las conocemos, con miles de personas por la calle, no son viables. Entonces, si se organizan cosas, tendrán que ser otro tipo de eventos. Pero algunos eventos sí que se pueden realizar como se están realizando, siempre que se cumplen las medidas de seguridad, cuando se cumple la distancia, unos aforos limitados, etc. Anem al Bioparc, perquè una gacela de Thompson va nacer la setmana passada a Bioparc, on evoluciona perfectament en breu. Es preveu la incorporació al seu ramat. La setmana passada nació una cría de gacela Thompson. Su madre ya es nació aquí en Bioparc en 2012. Su padre llegó de un zoo de República Checa. En Bioparc València tenemos un grupo de nueve individuos de gacelas Thompson, las cuales conviven en una sabana africana con jirafas, cobos, blésboc, impalas, diferentes tipos de anántidas y javirús, que es una cigüeña africana. El día de su nacimiento hacemos una rutina diaria, que es el desayuno de los animales, para ver si están todos bien. Ya vimos a la madre con unas leves contracciones. Entonces, seguimos así observándola, sin intervenir mucho, y finalmente, al cabo de una hora, nació la cría. Como son tan delicadas, intentamos no intervenir. De hecho, no intervenimos hasta el sexto o séptimo día de la cría, que es simplemente para sexarla, para ver si es hembra o macho. Ahora mismo la cría de gacela se encuentra en nuestro cobijo interior. Si su evolución sigue favorable, en un par de semanas podría salir a disfrutar con el resto de especies en nuestra sabana africana. Muchos pendientes también de la hora HEMET pronostican la llegada de pluques a Valencia. Las precipitaciones se registrarán en la comunidad, mientras buena parte de la península es veu asolada por la borrasca bárbara. La previsión señala que las precipitaciones pueden darse en zonas de la mitad norte de la comunidad, Esadir, provincia de Castelló y el interior norte de Valencia, en Caracque, también señalen desde HEMET que el front podría arribar probablemente al final del día a zonas de Alacant. El Valencia básquet femení torna a casa después de dos partits seguits a domicili perarrebre a embutidos pajariel en la jornada sexta de la Lliga femenina andesa. Les chiques de Rubén Burgos buscarán continuar mantenint la cegua imbatibilitada dando un rival que només ha guañat un partit. Así terminamos recordándoles que como siempre vamos a seguir informándoles desde nuestro digital 7televalencia.com y desde Radio 7. Gracias por estar ahí, cuídense, buenas tardes, buena nit. Gracias. Gracias.